Hola amigos, bienvenidos a su canal 4x4 4WheelShop. Hoy los invitamos a conocer la Ranch Rover Bow, motor 5.0 V8, que nos entrega 525 caballos de fuerza y 625 Nm de torque, a partir de las 1800 revoluciones. Bienvenidos. La admisión de aire de este motor V8 tiene mucho que ver con la aerodinámica del diseño del vehículo. Miren estas entradas de aire. Esto nos asegura que nos va a ingresar gran flujo de aire, que ingresa por estos ductos y luego al depurador, donde va el filtro de aire de admisión del motor. Esto lo que busca es asegurar mayor volumen de aire frío al motor. Al estar el aire más frío, ingresa mayor volumen de aire a las 8 cámaras de combustión de este espectacular V8 supercargado, el cual nos entrega 525 caballos de fuerza y 625 Nm de torque desde muy baja revolución, lo que lo convierte en una máquina muy potente para superar obstáculos a bajas velocidades. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es eso del supercharger? El supercharger es un compresor de aire. Lo que hace es succionar aire desde los depuradores, donde están los filtros de aire de admisión, lo succiona, lo comprime y lo ingresa a cada una de las 8 cámaras de combustión. Este motor es un V8, cuenta con 4 válvulas por cada cilindro, para un total de 32 válvulas, 16 válvulas de admisión y 16 válvulas de escape. Es un motor de high performance. Esto es un compresor que funciona similar como funciona el compresor del aire acondicionado. Desde que encendemos el motor, una polea mueve las turbinas que succionan el aire, lo pasan por un intercooler para enfriarlo aún más e ingresarlo luego frío a cada una de las 8 cámaras de combustión. En eso consiste la tecnología supercharger. Aquí aprecian ustedes los intercooler, los enfriadores de aire, de admisión del motor. Todo está orientado a alto rendimiento. Amigos, el ojo los puede engañar. Detrás de estas líneas sobrias y sofisticadas, van a encontrar un todoterreno pura sangre. Amigos, la Range Rover Vogue cuenta con un chasis monocasco 100% de aluminio. La estructura completa del vehículo pesa 2.383 kilogramos. Si hacemos una cuenta de la relación peso-potencia, en este vehículo encontramos que a cada caballo de fuerza le corresponde mover solo 4.5 kilogramos. Ya ustedes se pueden imaginar el potencial de rendimiento que ofrece este vehículo. Nos ofrece una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 5.4 segundos. Cuenta con 525 caballos de fuerza. Cuenta también con una suspensión independiente electroneumática, que nos permite elevar la altura del vehículo. Aquí lo encontramos en su punto más alto. Sube 300 milímetros. Esto es 30 centímetros de altura. Y la suspensión nos ofrece un recorrido extremo de 60 centímetros. Esto es ideal para condiciones off-road. Hay un lema que dice, por donde cabe una Range Rover, pasa una Range Rover. En un vehículo 4x4, pura sangre, el recorrido de la suspensión, tanto el Down Travel como el Up Travel, es importantísimo. Porque lo que se busca es que la llanta siempre tenga contacto con el terreno. Por eso el recorrido de la suspensión se busca que sea lo más largo posible, buscando tracción, mejorar siempre la tracción. Y este vehículo, que es muy articulado con suspensiones de tijeras independientes, nos ofrece excelentes condiciones de tracción en todo tipo de terreno. Barro, nieve, rocas. Más adelante le vamos a presentar los 5 modos de conducción que nos ofrece la Range Rover Bug. Más adelante le vamos a presentar los 5 modos de conducción que nos ofrece la Range Rover Bug. Nos ofrece un display principal de 12 pulgadas, completamente digital, el cual podemos acceder al menú con estos comandos en el volante. El vehículo nos ofrece asistente de sostenimiento del carril. Nos ofrece control de crucero, aquí podemos fijar la velocidad a la cual queremos que el vehículo la mantenga. Podemos ajustar el límite de velocidad o podemos tomar el control 100% de nuestro vehículo cancelándolo aquí en el menú derecho del volante. Toda la información del vehículo podemos acceder mediante este comando del lado izquierdo del volante. Aquí podemos acceder a información de la presión de las llantas, el próximo servicio, nivel de aceite, conocer el número de identificación del vehículo. Aquí podemos controlar la iluminación inteligente, los faros inteligentes. Podemos entregarle el comando de luces automáticamente al vehículo para que el vehículo cuando viajemos por carretera regule las luces de tal manera que no encandile a los que vienen en sentido contrario. El Range Rover Vogue nos ofrece los siguientes modos de conducción. Dynamic, que es Sport, conducción deportiva. El modo Eco, para ciudad. El modo normal, desde que lo encendemos, este es por defecto el principal modo de conducción. Este es para superficies deslizantes, bien sean nieve, caminos con deslizantes, barro con surcos, arena, rocas. Y tiene un modo automático, en el cual las computadoras sensan en qué tipo de terrenos estamos y selecciona el mejor programa para superar cualquier obstáculo. También tenemos este modo especial, que se puede decir es el modo Rock Crawling o modo rocas, en el cual el vehículo ajusta motor, transmisión, suspensión, para superar obstáculos con gran soltura y facilidad. El vehículo también nos ofrece apagar el control de tracción y también podemos subir o bajar la suspensión con estos controles. Este vehículo cuenta con una transmisión automática de 8 velocidades. Es un campero pura sangre, por lo cual tiene el bajo. Aquí podemos activar el bajo o la multiplicadora. Multiplicadora del torque. Tiene la caja auxiliar de engranajes que multiplican el torque. Este es el control de descenso. Y aquí activamos el modo automático, en el que las computadoras seleccionan, según el terreno, el mejor programa. Nos ofrece posibilidad de ajustar, de regular nuestros asientos para mejor comodidad. Y tiene tres memorias. Podemos grabar tres posiciones diferentes. Sport. Presionamos un poquitico el joystick hacia abajo y ponemos modo Sport o modo Dynamic. Drive. Neutro. Reversa. Parking. El joystick. También tenemos Shift Paddle a la derecha para subir cambio, a la izquierda para reducir cambio. Tenemos aquí en el volante, para una conducción más deportiva. Algo muy importante para la seguridad es el confort del piloto y de todos sus ocupantes. El Range Rover nos ofrece climatización en las bancas, en todos los asientos. Los podemos enfriar o los podemos calentar, según el clima. Si viajamos confortables, viajamos más seguros porque estamos más atentos a las condiciones de tráfico y las condiciones del camino. Aquí tenemos la Range Rover Vogue en su máxima altura. Vamos a hablar de un tema muy importante que son los ángulos de ataque. El ángulo máximo sin que golpiemos ninguna superficie del vehículo. Este vehículo nos ofrece un ángulo de ataque de 35 grados, lo cual es extremo para condiciones off-road. Nos ofrece un ángulo de salida de 30 grados, lo cual es excelente para condiciones off-road, sin que golpiemos ninguna parte baja del vehículo. 30 grados, 28 de ángulo ventral y 35 de ángulo de ataque. Es excelente para condiciones off-road. Bueno amigos, y aquí terminamos la presentación de las funcionalidades del Range Rover Vogue V8 5.0 supercargado. Muchísimas gracias, los invitamos a conocer la Range Rover Sport.